Esto de las pastas frescas, el pavo, es un gran invento. ¡Oh, claro! En casa no paran de pedirlas. Mujer, es que tienen más sabor. Incluso sin ponerle salsa. Hoy hágales pasta. Que sea fresca y además que sea el pavo. Y verá. Hoy, pasta fresca, el pavo. ¿Cómo se la quitan de las manos?